Mi nombre es Carlos Felipe Rodríguez, tengo 33 años, soy de Bogotá, Colombia, estudié Administración de Empresas en la Universidad Javeriana en Bogotá y tengo experiencia en el área de Mercado y Ventas. Tomé la decisión de realizar un máster, fundamentalmente porque el mundo ha cambiado y necesito actualizar los conocimientos que adquiere en el pregado y necesito obtener esas herramientas para ser exitoso. Tengo experiencia en el área de Mercado y Ventas, he trabajado con Samsung Electronics durante los últimos 5 años en la posición de gerente de producto. Elegí EUDE Business School fundamentalmente por las becas, por las ayudas que ellos prestan, por la atención que recibí desde el primer momento con el asesor comercial y me parece que es un pensum que es muy interactivo con el alumno. Encontré que EUDE fue la mejor opción por la estructura del máster como tal y también por la cultura que se vivió porque se encuentra mucha gente de Latinoamérica acá. Entonces es bueno también tener esa interacción con los demás países de nuestra región. El ambiente que se vive, la cercanía que uno tiene con los profesores, la atención que recibe uno por parte del asesor desde el momento que está uno en el país hasta el momento que uno llega a estar muy pendientes. Y bueno, la calidad de las clases es excelente porque es una mecánica muy participativa y enriquecedora. Al currículum le va a aportar en tener un currículum mucho más enriquecedor, poder aplicar a unos puestos de mucha más experiencia y obviamente pues aspirar a un rango saravial mucho más alto al que actualmente tengo. A nivel profesional me va a ayudar a abrir nuevas puertas, a asumir nuevos retos. Digamos que actualmente estoy buscando proyectar una imagen mucho más gerencial, el máster me va a dar esas herramientas y a nivel personal es una satisfacción en que puedo crecer intelectualmente. Mi principal recomendación para las personas que están en busca de un máster es primero la información, busquen toda la información, afortunadamente estamos en un mundo globalizado, podemos comparar, revisen mucho la metodología porque hay muchos másters que son demasiado teóricos, inclírense por una experiencia que sea mucho más vivencial y pues básicamente si lo pueden hacer en su lengua materna es mucho mejor.